Acá me pregunta Laura si no es peligroso que haya cuentas de eToro que las pasaron a la regulación de Seychelles. Es una pregunta que vi bastante, que me han hecho bastante también, porque ¿qué pasó? Lo que pasó es que eToro pasó algunas cuentas de inversión a lo que es la regulación de Seychelles. Y hay muchas personas que relacionan y dicen, ok, Seychelles, paraíso fiscal, eToro nos pasó acá, ¿por qué lo estará haciendo? ¿Lo estará haciendo de alguna manera para complicarnos a nosotros? Y esto por lo que pude averiguar, por lo que pude consultar directamente de fuentes de eToro, me han dicho que fue por un tema de que los clientes de Latinoamérica quedaron como, digamos, en un limbo, como si, digamos, por así decir, que los clientes de Latinoamérica, el problema que tienen en los brokers es que en la mayoría de los casos no tienen una regulación local, sino que se tienen que adaptar a una regulación. En un momento eToro tenía a los clientes de Latinoamérica en lo que es la regulación de Chipre, de Europa, luego en otro momento en la regulación del Reino Unido, y ahora parece que están pasando a todos los clientes de Latinoamérica a la regulación de Seychelles. ¿Por qué lo están haciendo esto? Según la fuente que consulté directamente de eToro, bueno, es porque básicamente en Europa hoy en día no se está permitiendo depositar y retirar con tarjetas. Entonces, Latinoamérica es una región que tiene problemas para lo que es los depósitos y retiros y una de las maneras más convenientes de depositar desde Latinoamérica es con tarjeta. Entonces, lo que hicieron es pasar a los clientes latinoamericanos desde la regulación de Europa a la regulación de Seychelles, porque si no, estos clientes no podrían depositar con tarjeta porque en la regulación de Europa no está permitido depositar con tarjeta. Entonces, bueno, lo que hicieron es esto, pasar a todos los clientes de Latinoamérica a la regulación de Seychelles, que sí, puede ser que tenga, digamos, mala fama entre algunos inversores, pero recuerden que estamos hablando de eToro. eToro es uno de los brokers más grandes del mundo, así que yo personalmente no me preocuparía por esto, es simplemente que lo hicieron para que los de Latinoamérica puedan depositar y retirar con mayor facilidad, ¿no?